Música Tus libros son, es un martir Si tu sufrimiento, cuando te tengo, entre mil brazos Mucho disfruto, de tus caricias y dulces cantos De nada me importa, lo que me diga, si yo te quiero, si yo te amo Por eso que, a todo el mundo, que tu eres mi tesoro Gracias por ver el video Si tu sufrimiento, cuando te tengo, entre mil brazos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video